Desierto Sol Este es un poema muy breve Que se llama Árbol de una sola rama Y dice así Tus pechos Son dos frutos Que se comen en la rama Y les voy a leer un poema Que se llama Mosquitos Que es un poco en la tradición De un poeta mexicano Que se llama José Emilio Pacheco Dice Los mosquitos no mueren de hambre Nunca falta para ellos una pierna Un brazo o una oreja sorda a su voz hambrienta Jamás verás el cadáver envejecido de un mosco Solo conocen de muerte violenta De cuerpo reventado por manotazo Por descarga de luz o envenenamiento de aire Se hundirán el día en que sepan Que pueden caminar sobre el agua La publicidad Que pasa el camión de la publicidad El auto de Oscar Saavedra El siguiente poema se llama Al pie de tu sueño ¿Y tiene dos epí? No, vale Está bien Escóndate Vale, vale, vale Tiene dos epígrafes Uno de Chésar de Palvese ¿Dónde están, amigos? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que dice Nosotros no recordamos días Sino momentos Y otro epígrafe de André Breton Que dice En principio No se trata De comprender Sino de amar Ya, vos Bueno, construíme No hay idea Ok ¿Dónde me cayó? En tu cuerpo Se instalan Las luces del día En la ventana Las pértigas solares Trazan para nosotros Una cabaña de luz En el techo blanco Aparecen las contenciones de la lluvia Mientras el sol toma altura Y una a una recoge sus flechas Dos Creo que de un río Creo que de un río Que detiene su cauce Para atrapar hojas secas del sauce En su mano limpia Aprendí a decir estas palabras Este andarse por las ramas Es para ti Es para ti la mañana después de la lluvia El polen del sol Y un pez fresco De la cava del mar Es para ti todo eso Es contigo que las manos No se cansan de palpar Tu piel iluminada Por la tibia armadura De una vela encendida Es contigo que nada puede En los esfuerzos Industriosos del tiempo A ti Que estás a punto De caer dormida otra vez Tres Tal vez El olor de los pisos de mármol Los rostros de vírgenes Y la mirada de Sibila de Kumas El olvido del polvo Sobre un escritorio Carcomido por el picoteo de la pluma La mesa de marquetería Las navetas Conchas y relicarios Los muros Y los ojos De los eremitas Que vieran a través de las paredes En aquel tiempo Cuando todo era ausencia tuya Naciste lejos de aquí Tu piel fue tostada Por las mejores llamas del sol En tus ojos Hay claras evidencias De otros paisajes De ríos Bosques Mares profundos En tus manos Corren otras aguas Y tus dedos Abren otras sierras Creciste Creciste con el olor A pan horneado Y en las ventanas De tu cuarto Colmadas de girasoles Y montañas nevadas Te bañabas Con las telas Nupciales De la cascada Subvergías Subvergías Tu rostro En el riachuelo Para mirar las piedras A los peces De recostados En la arena Te refugiabas Bajo el agua Para silenciar El estruendo Del torrente Y caías Casi dormida De tanta paz Te conozco Desde que estabas Sentado bajo el pino Desde que por las tardes Cansado de mecerte En el columpio Te sentabas En la mesa de la cocina Y mirabas Por la ventana Esperando que alguien Del otro lado Dijera tu nombre Te conozco Desde que llegaste Al desierto Al lugar donde reina El cacto y el polvo Lo más viejo del mundo Cuando llegaste aquí Fue el paisaje árido Quien corrió a tus ojos Para respirar El frescor de los pinos Para recoger de ellos Los rastros De la fría neblina Que viste dormitar Sobre la laguna Te conozco Desde entonces Desde que nombrabas En español Cada cosa Silla, ventana, boca Desde la primera vez Que amaneció en tu espalda Desde que tu cuerpo Amanecía en la cama Aliviado y fresco Como canasto de frutas Desde que en la mañana Terminabas de tu plácido Sepulcro De silencio Desde que vi en el espejo Tu cabello atesado Sucumbiendo en la plenicia Y vermeja De tus muslos Tu piel templada Tu piel templada Evoca una luz Derramada en el piélago El sendero de tu espalda Empapada por un terzo fulgor A esta hora del día Cuando el sol Merodea por tu piel Y escribes claridades En tu superficie Resplandeces Como un papel Que se niega A ser tu munición Desde aquí Desde aquí Al pie de tu sueño Donde veo Tu hombro de harina Escribo Frente a tu cama Donde duermes Con la paz De un ancla Al fondo del océano Oyes el rumor De mis ojos En tu piel Como espuma Tu cuerpo inmóvil Como leño En el sendero Que venció la grama Imagino Que en sueños Recoges manzanas Acarcajadas O te sumerges Desnuda En una piel estival De España Escucho Lo que pasa dentro de ti El jaragor De savia dulce En tus venas Y el estallido De girasoles En tu pecho Escribo a esta hora Cuando tu piel Huele a manto Que cubrió el pan Duerme un poco más En la estufa El agua Para el café Está hirviendo Ya está bien Oye Se jugando a pelear Y los joder Oscar Fleto Si por eso Esta inundada Esta cosa Acá Muy bien Ya oiga Parejo Como acá No Ya soy Oiga Te salió Un golpe Ya 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 Atrás sin golpe Y por último Y por último Este poema que se llama Persistencia del agua Si la poesía no se lleva en vasijas de barro Dije Dije Dejaré de escribir Uno o dos años Que la poesía hable por otras bocas Me olvidaré Ya no me llamaré poeta Seré ahora maestro con jornalero empleado No escucharé el hormiguero de adentro Ese ruido de hojas agitadas por el viento Pero la poesía encuentra su camino Como el agua que se transmina por una pared de yeso Y pinta una obra verde Y se abre a tramos para ponernos el agua hasta el cuello Y otra vez empezar como por miedo para sopocar el ruido de las hojas La poesía no se derrama como el vino No se cambia por treinta monedas de plata Ni se esconde como talentos en la tierra La poesía te parte la boca Gracias Gracias a todos por haber leído Gracias